Hola gente bonita, aquí voy a prepararles un arroz y aquí estoy empezando a hacer la receta, tengo 3 tazas de agua las voy a dejar que estén bien calientes para agregar el arroz el agua ya está caliente, entonces ahora voy a agregar el arroz aquí es el arroz, este grano entero, ya lo tengo este bien lavadito y aquí lo vamos a agregar le voy a agregar sal al gusto vamos a revolver para que la sal se le revuelva entonces voy a este, ahorita que irba le voy a dejar el fuego bien bajito hasta que se cocine ya el arroz está hirviendo, es hora de bajar el fuego bien bajito y vamos a tapar aquí lo voy a dejar hasta que esté bien cocinado y ya les voy a mostrar como quedó gente bonita les voy a preparar unas ricas pechugas, este ya tengo el arroz cocinando para acompañarlo con las pechugas entonces este, aquí le voy a poner sal de ajo y también le voy a poner este poquita pimienta entonces aquí las vamos a ir este, preparando para llevarlas este a dorar, ahorita que ya las tengas listas este, les voy a decir como voy a preparar estas pechugas le voy a poner pura sal de ajo porque este le voy a poner este de este sazonador del sesame garlic sauce entonces este como es salado este le voy a poner nada más sal de ajo aquí tengo la cazuela ya lista con este un poquito de aceite le voy a poner este de 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 este Aquí a fuego bajito las voy a tener para que se cocinen Y ahora le voy a poner unos cuadritos de mantequilla Aquí las voy a tapar para que se cocinen, ya había preparado unas y pues aquí las empezamos a cocinar las que siguen Aquí se siguen cocinando las pechugas, miren, sueltan mucho jugo, por eso las tapamos para que se pongan bien suavecitas Ya que las pechugas están bien blanditas, le subimos el fuego para resecar el jugo que le sobra, el extra jugo, le vamos a que reseque Ya las pechugas están listas, es tiempo de agregarles el teriyaki Miren, este es el que estoy usando y bueno pues ya se lo voy a agregar Miren, este es el que me gusta Aquí las estoy volteando Para que se les pegue bien el teriyaki por un lado y otro Prepárenlas si les van a encantar este para que las acompañe con una ensalada, con arroz, con frijoles, con lo que ustedes quieran servirlas Salen muy ricas Y muy fáciles de hacer Aquí las volteo para que se les pegue bien el teriyaki Ahorita las vamos a dejar unos 5 minutos más Para que se vean así medias doraditas Y este y la vamos a apagar para servir Aquí miren como van quedando Bien bonitas A mi me gusta estarles dando vueltas para que se agarren bien su teriyaki Y agarren un color hermoso Y acá se están todas Las pechugas ya estuvieron, miren Que ricas quedaron Miren que sabrosas están Prepárenlas les va a encantar Si las preparan así como las he preparado Y este también ahorita el arroz se los voy a mostrar como quedó Aquí tengo el arroz ya listo también Miren Bien espongosito Miren que rico queda Así me quedó el arroz también, miren Bien sabroso Así se me antojó un plato de comida Y pues me puse a prepararlo, miren Con su verdura Y su arrocito Y bueno pues vamos a disfrutar esta ricura Saludos mi gente Y cuídense mucho Este gente bonita Y hasta el próximo video Ahí está